Buenas partidas, esta sí que promete. Ferrari, un Grotzin, el chamo de Venezuela, con los auriculares puestos. ¿Cómo ha hablado Barón en todas las partidas? Barón siempre habla. Muy bien, chamo. ¿Y siempre afuera? No, no, no. ¿Y el espectador? Ropa mojada le dicen a Barón, ¿no? Sí, siempre afuera. Escuchame una cosa, no le juegue dos partidos, dos partidos de la guerra. ¿Qué esa risa? Mirá esa risa, la risa del cuervo. Mirá esa risa, parece una hiena, una risa espantosa. La risa del cuervo. ¿Pero vos oís, chavos, esto? ¿Quién está mejor? Ferrari, Ferrari está mejor. Ferrari está mejor. Bueno, mirá el chamo, se lo conversa bien, chamo. Matar, matar, Ferrari. No, 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 que me refiere. Lo afirmó, eh. Lo afirmó como un recuerdo. Se afirmó, se afirmó. Se afirmó, sí, dijo que me saques. Mirá. Le quiere sacar los bulones, los soportes. Ahora tiene tres soportes, mirá. Qué bárbaro ahora, eh. Chamo. Dele, chamo, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? Bueno, ahora te obliga Ferrari. Te obligan a comer ese caballo de mierda. Te obligan a comer esa inmundicia. Y bueno, ¿y qué vas a hacer? Cuidado, cuidado. Guau, guau. Bueno. Bueno, se acabó todo, ¿sabés? Se acabó todo. Se acabó todo. ¡Tres años! Mañana es. ¡Ah, es mañana! Llegó el viejo sin nieto. Se acabó todo. Se ríe Mortensen, ¿eh? Marón, se acabó todo, ¿sabés? Bueno, la tegra te va a dar. Bueno, Ferrari, mientras tanto... Ah, no molestan, pero no pudo llegar, pues mía, no la hecha. ¡Eh! Ya pensamos a la mala palabra, maestro. ¿Por qué no te quedás en tu casa, viejo, viejo? Porque no estabas vos. Ah, bueno, disculpáme. Me hubieras llamado. Tenías que relajar. Acá tengo que relajar. Bien. Bien, 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 Ferrari. No es nada. Opa, ¿y eso? ¿Y eso? Eso parece que se juega, yo que sé. Bueno. Ahí lo jugás, nunca más juegas al fin. Bien. Bueno. Un Jackster es un Jackster. Ferrari buscando, ¿no? En la parte izquierda. Ferrari es un busca, ¿sabés? Ajá. Seguimos sin jugar con ese pincho, ¿no? ¿A vos qué te preocupaba el pincho? Me preocupaba la diagonaleza, pero ahora no hay más remedio, Ferrari. O capaz que dejás un tapón ahí. ¿Cómo que no hay más remedio? ¿Puedes dejar un tapón? Mirá. ¿Cómo que no hay más remedio? Está bien. El tipo se fue arriba, ¿no? Chamo. Chamo. Ah, ya me encantó el caballo de ahí, muchachos. Sí, les... Yo cálizé, señor. Mirá lo que juega Ferrari, ¿no? ¿Qué es lo que me dio? Mirá, lo encavernó. Lo super encavernó. Bueno. Sí, 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 sí. Y eso no sirve para nada. ¡Oh! ¿Otra vez a la séptima? Está preparando algo el chono. ¿Y eso para qué sirve, Ferrari? Para quedar en los dos, digamos. Esa juega es incomprensible. Mirá, ¿qué quiere jugar? ¿Quién quiere jugar Torre 8? El otro le va a coronar. Pero... Torre 8 le quiere jugar. Torre 8, sí. Pero... ¿Qué plan? Torre 8. ¿Se acaba, varón, esto? Es largo. Esto es la gran pirateada. Vamos, chamo. ¿Hacés algo, maestro? No, hacé algo. Está muerto. Está muerto, dice Vigo. Está muerto, dice Vigo. Ahí va. No queda... Mirá, mirá. Tiró todo. Oh, cayó mamá. Se nos va, Ferrari. Se nos va, con esos lances. No hay chavo acá. Tranquilo, comer los dos, pero que he hecho.